Baúl de los recuerdos La estrella que alumbraba fuiste tú Así por mucho tiempo te esperé Por fin tú te acercaste hacia mí Los dos comenzaremos a vivir Juntos caminaremos sin temor Hasta el confín del mundo y más allá La vida hay que saberlo realizar Así comenzaremos a vivir Vivir los dos Todo mejor Vivir los dos